Ya ves, lo tengo decidido Ya ves, le sigo dando vueltas Ya ves, me estoy buscando sitio No sé qué coño tengo en la cabeza Ya ves, quién iba a decirlo Que tú, cruzarías esa puerta Y a pesar de ser solo suspiró Se me hizo largo el compás de esperar Recuerdo que yo no era el más listo Y tú, tú me diste pista, Berta La pena fue habernos despedido Habernos despedido fue pura pena Me esperas, despiertas Yo aguantaré entero Y seguirás, me esperas Cuando me den por muerto Y si me harás un hueco Para allá de mí Mírame Mírame Los años han pasado Por ti No creo que nadie lo dijera Estoy subiendo a un tren Que no tiene destino Perdón Y cada palabra se hace eterna Perdón Si soy inoportuno Perdón No sé actuar de otra manera Perdón Perdóname Lo hago por instinto Perdóname Si no hay quien me entienda Me esperas, despierta Yo aguantaré entero Y seguirás, mi estera Cuando me den por muerto Me esperas, despierta Y seguirás, mi estera Y si me harás un hueco Para ir a dormir Ya ves Ya ves Lo tengo decidido Ya ves Me sigo dando vueltas Para ir a dormir No sé Lo tengo Ya ves No sé Gracias.